¡No lo puedo creer! ¡Vengan, deben correr! Azul, rojo y verde vamos a encontrar. ¡Esto será espectacular! Ahora los dulces vamos a lamer. Veremos qué va a suceder. Muy ácido el dulce va a saber, pero me ha dado un superpoder. ¿Superpoderes? ¡Esto es asombroso! ¡Qué dulce tan maravilloso! Un equipo de superhéroes haremos. ¡Nuestros rayos dispararemos! ¡Yo también quiero intentar! ¡Muy alto! ¡Vamos a volar! ¡León, te vamos a necesitar! ¡Tus amigos héroes nos pueden ayudar! ¡Mi casa será destruida por el mar! ¡Esto no puede pasar! ¡Está bien, jabalí! ¡Te debes calmar! ¡El hielo a tu casa va a salvar! ¡Tal vez no va a funcionar! ¡Pero Orquito va a intentar! ¡Con lava a tu casa voy a resguardar! ¡Pero otra ola va a llegar! ¡Con un árbol vamos a tratar! ¡Muchas gracias por ayudar! ¡Cuatro autos se están estacionando! ¡Todos se están relajando! ¡Ahora el viento está soplando! ¡Un desastre está causando! ¡Algo terrible ha pasado! ¡El cemento se ha derramado! ¡Un techo construiré y de rojo lo pintaré! ¡Con mi tarjeta de crédito pagaré! ¡Así a mi auto protegeré! ¡El techo voy a levantar! ¡Y mi auto podré cuidar! ¡Ahor Orquito se está quejando! ¡Mi auto se sigue maltratando! ¡No puedo parar de reír! ¡Tu techo me tendrás que compartir! ¡Solo un poco lo voy a jalar! ¡Esto me podrá ayudar! ¡Debes parar de carcajear! ¡O tu techo voy a quebrar! ¡Esos dos muy mal se están cortando! ¡Pero juntos nos iremos ayudando! ¡Súper! ¡Unos ladrillos se han caído! ¡Qué terrible ha sido! ¡Los ladrillos nos han desesperado! ¡Nuestro plan se ha arruinado! ¡Algo más debemos intentar! ¡Esto tiene que funcionar! ¡Aquí nos podremos estacionar! ¡Qué emoción no puedo esperar! ¡Todos los autos bien acomodados! ¡Ahora ya no estamos preocupados! ¡Buen intento, pájaro! ¡Qué día tan hermoso! ¡Oh no! ¡Lava! ¡Eso es peligroso! ¿Podremos escapar? ¡Mejor hay que escapar! ¡Esto es peligroso! ¡Por culpa de ese objeto fumoso! ¡Es un huevo que se va a partir! ¡No nos vaya a agredir! ¿Pueden darme un aventón? ¡Claro! ¡Súbete al camión! ¡Al centro de la tierra vamos a llegar! ¡Algo no nos permite continuar! ¡No nos vamos a parar! ¡Al robot tendremos que usar! ¡Al oruga robot hay que entrar! ¡Y con potencia va a taladrar! ¡Entre la confusión el robot encontrará la solución! ¡Taladro está hecho de diamantes! ¡A continuar el viaje emocionante! ¡Félix, aquí tu viaje va a acabar y a tus amigos vas a encontrar! ¡Gracias, leones, por ayudar! ¡Y a mi familia y amigos encontrar! ¡Al fin estoy en casa! ¡Oh, oh! ¡Un chorro de lava nos arrasa! ¡Oh, no! ¡En un hoyo caemos! ¡Y el control perdemos! ¡Con ayuda del auto desaceleramos! ¡En el hoyo unas gemas observamos! ¡Esas gemas son huevos en realidad! ¡Con muchas patas de verdad! ¡Ahora somos perseguidos! ¡Pequeño león! ¡Esto me hace pensar que tenemos que escapar! ¡En el auto taladro vamos escapando! ¡Pero los monstruos se van acercando! ¡Rápido hay que acelerar! ¡Y de los monstruos escapar! ¡Esta oruga nos quiere comer! ¡Algo tenemos que hacer! ¡Nuestros amigos van a llegar! ¡Ya sé cómo esta historia va a terminar! ¡Todas las orugas se van a unir! ¡Y juntas se van a divertir! ¡Mientras las orugas están jugando, nosotros vamos escapando! ¡No nos podemos detener! ¡Y una pirámide dejamos caer! ¡Un nuevo hogar! ¡Y ahora vamos a habitar! ¡Muchas gracias por ayudar! ¡Algo necesito beber! ¡Del calor me voy a caer! ¡En este plato un poco de agua pondré! ¡Y un poco de limón agregaré! ¡No se puede levantar! ¡Un poco más va a necesitar! ¡Este recipiente llenamos! ¡Y un poco de fruta agregamos! ¡Rápido el agua beberé! ¡Ahora la cara te lameré! ¡Qué chistoso! ¡No lo puedo creer! ¡A mí también me quiere lamer! ¡A Papá Orgo también lamerá! ¡¿Cuándo esto acabará? ¡Ahora debo escapar! ¡O con su lengua me va a atacar! ¡Para poder huir estos resortes me van a servir! ¡Rebotando estoy seguro y divertido! ¡Pero ahora me he caído! ¡En el agua colorida me he resbalado! ¡Y lleno de colores he terminado! ¡Tengo que dejar de correr! ¡Al dinosaurio voy a la mesa! ¡Con mi lengua te voy a colorear! ¡Ustedes dos tienen que parar! ¡Qué triste ha sido abandonar nuestro juego divertido! ¡Me siento para un bocadillo! ¡¿Qué es eso?! ¡Me gusta su brillo! ¡Los bloques de colores van a ayudar a que yo puedo investigar! ¡Alrededor voy caminando! ¡No sé si esto está funcionando! ¡Un túnel estoy haciendo! ¡Choco pero me estoy divirtiendo! ¡Hola León con bonito cabello! ¡Ayúdame a ver qué es aquello! ¡Veamos qué ha sido! ¡Una oruga se ha caído! ¡León me tienes que ayudar! ¡La comida se va a devorar! ¡La tenemos que detener! ¡O toda la comida va a comer! ¡Estamos a salvo! ¡Espera! ¡Aún no! ¡La cuerda como capullo usó! ¡Me pregunto qué está pasando! ¡Oh! ¡La mariposa está volando! ¡La mariposa no puede escapar! ¡Entonces la voy a ayudar! ¡Le pongo esto y se emociona! ¡Y como helicóptero funciona! ¡Al fin podremos escapar! ¡Siempre nos podemos apoyar! ¡Salto y salto en esta pantalla chica! ¡Qué extraño! ¿Esto qué significa? ¡Ahora estoy atrapado! ¡Y con el cerdo he chocado! ¡Eso me hizo fracasar! ¡Pero de nuevo voy a intentar! ¡Con este juego me entretengo! ¡Un poco de dinero tengo! ¡Este sombrero quiero usar! ¡También esto quiero comprar! ¡Mi nuevo auto voy a manejar! ¡Muy lejos voy a llegar! ¡Otro sombrero compraré! ¡Y a estos cerdos saltaré! ¡Todo voy cambiando! ¡Y feliz sigo jugando! ¡Con cada salto voy a cambiar! ¡Este juego ya quiero terminar! ¡Solo una moneda falta alcanzar! ¡Ya sé que puedo intentar! ¡¿Me podrían ayudar? ¡Todo esto les voy a dar! ¡Una torre de monstruos haré! ¡Y mi gran plan continuaré! ¡Luego muy alto voy a saltar! ¡Pero no me voy a lastimar! ¡La última moneda he alcanzado! ¡Por fin el juego ha terminado! ¡Y a mis amigos que se han quedado! ¡Mis sombreros y auto les he dado! ¡Entre las olas vamos navegando! ¡Nuestro barco sale volando! ¡Ahora nos hemos teleportado! ¡Con un gran choque hemos aterrizado! ¡Qué extraña isla encontramos! ¡Me pregunto dónde estamos! ¡Mi tentáculo has aplastado! ¡Eso ha sido inadecuado! ¡Una gran sorpresa te voy a dar! ¡Ahora te voy a cristalizar! ¡Ahora en el cristal está atrapado! ¡Medusa, qué mal nos has tratado! ¡A la normalidad lo debes regresar! ¡O te voy a pegar! ¡Ja ja! ¡No me puedes atrapar! ¡Con mis rayos te voy a congelar! ¡León, no me podrás derrotar! ¡A ti también te voy a paralizar! ¡Primero mis amigos debo salvar! ¡Las olas al sol van a reflejar! ¡Ya sé que puedo intentar! ¡Con arena lo puliré! ¡Esto es mejor de lo que esperé! ¡Algo increíble va a pasar! ¡Cuando Medusa empieza a disparar! ¡Un truco o dos te voy a enseñar! ¡Y a mis amigos podré salvar! ¡Mi nuevo robot voy a usar! ¡Oh, oh! ¡Atrapado voy a quedar! ¿Quién haría algo como esto? ¡Eres tú! ¡Rata, te detesto! ¡A este bicho voy a eliminar! ¡En el océano es donde va a quedar! ¡Se está hundiendo en el fondo del mar! ¡Y ahora el robot se va a oxidar! ¡Cada vez más rápido se está oxidando! ¡Esto no me está gustando! ¡Del agua lo necesito sacar! ¡Hola, León! ¿Qué haces en el mar? ¡Hola! ¿Me podrías ayudar? ¿El óxido podrías devorar? El cocodrilo muerde con un estruendo, pero el óxido está volviendo. Con esta goma de mascar a la superficie podré regresar. Parte por parte voy a proteger y nada me va a detener. Parece que esto va a funcionar. Solo hay algo más que agregar. Esta concha de aletas servirá y mi robot de nuevo funcionará. Cocodrilo, gracias por ayudar. Apuesto que ahora puedo volar. Mucha agua voy a salpicar. ¡Ahora mi camión se va a oxidar! ¡Wow! ¡Ah!